Siempre que veamos una fracción con paréntesis y exponente, significa que el exponente le afecta a los dos, primero al de arriba, sería 7 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo, igual debajo, dos veces también a ese 16, así. Ahora, arriba, 7 por 7, 49, debajo, 16 por 16, 256. Respuesta.